En la naturaleza nadie es capaz de subsistir por sí solo, o tal vez sí. Algunas especies de plantas presentan flores hermafroditas en las cuales se encuentran presentes los dos sexos. En estos casos, la fecundación se puede llegar a producir entre estructuras masculina y femenina de la misma flor. Si la especie es autocompatible, los granos de polen que contienen al individuo masculino llegarán al ovario mediante los tubos polínicos y serán capaces de fecundar los óvulos. Se habrá producido una autopolinización. Este mecanismo asegura la reproducción de la planta cuando no hay otros vectores de polinización. El inconveniente de este tipo de polinización es que no favorece la diversidad genética de la descendencia. La aportación paterna y materna de la semilla tiene el mismo genotipo. Pero las plantas tienen muchas estrategias para favorecer la reproducción cruzada. Una de ellas consiste en transferir el polen a los estigmas de otras flores alejadas utilizando el viento. Se llama anemofilia. Su defecto es que este sistema es poco eficiente en la transferencia y muchos granos de polen se pierden en el periplo. Implica una pérdida de energía importante para las plantas. Pero la naturaleza ha provisto de excelentes vectores de polinización a algunas plantas. Algunas abejas son capaces de llevar el polen de cada especie de planta en el lugar perfecto para que llegue a los estigmas de la siguiente flor de la misma especie que visitarán. De esta forma no se pierde tanto polen. El sistema ha ganado mucho en eficiencia. Este tipo de polinización promueve la transferencia de polen entre plantas distintas, pero con mayor precisión que en el caso de la anemofilia. En la polinización entomófila, los óvulos suelen ser fecundados con una mezcla de polen diverso. La diversidad genética de la descendencia se incrementará entonces considerablemente. Realmente debemos de abrir los ojos al papel de las interacciones entre organismos en la naturaleza, sin duda están detrás de la enorme biodiversidad que nos rodea. La diversidad genética de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza Gracias por ver el video.